¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este mi canal del Valle Vlog y a esta sección de todos los domingos que se llama Wix Academy donde te enseño a hacer tus páginas web con Wix. Antes de empezar con el tutorial del día de hoy te quiero invitar a que si no lo has visto todavía encuentras en mi canal de youtube mis listas de reproducción de todos los vídeos anteriores que he hecho para esta sección de Wix Academy donde puedes encontrar una serie de vídeos completos de cómo crear tu tienda virtual con Wix desde cero cómo crear tu propio curso online con Wix y más te lo dejo en la caja de descripción de este vídeo por si aún no lo has visto y bueno en el vídeo del día de hoy les voy a hablar sobre los errores más comunes que seguramente estás cometiendo cuando creas tu propia página web entonces empecemos con el error número uno uno de los errores que más veo cuando doy alguna asesoría o veo las páginas web es que no tienen una consistencia en su identidad visual qué quiere decir esto por ejemplo tienen muchos tipos de letras en su página web por ejemplo tienen una aquí otra aquí otra aquí entonces eso hace que la página se vea poco profesional entonces lo primero que debes hacer antes de empezar a construir tu página web es dirigirte aquí donde dice site design y aquí puedes cambiar el tema de tu página web por ejemplo aquí puedes cambiar en la parte donde dice texto y puedes colocar un texto general para todos los títulos por ejemplo haces clic aquí en título 1 heading 1 y aquí vas a seleccionar la fuente de tu preferencia y nos vamos aquí a para párrafo número 1 y también seleccionas otra fuente de tu preferencia te recomiendo que solo selecciones dos fuentes o máximo 3 para que tu sitio sea muchísimo mejor también si haces clic aquí en change Wix por defecto te da algunas opciones de combinaciones de fuentes por ejemplo si haces clic aquí automáticamente te empieza a cambiar la fuente de toda tu página ahora vamos con el siguiente error que también veo bastante es que por ejemplo no tienes una paleta de colores definidas por ejemplo tienes un color aquí otro más abajo otro más abajo entonces eso hace que tu página web también se vea muy poco profesional yo te recomiendo que antes de crear tu página web vayas a páginas como colors por ejemplo y seleccionas tu paleta de colores previamente antes de empezar a hacer tu página web y copias cada uno de los colores con sus códigos y vamos otra vez a donde dice site design customize y aquí en colors puedes definir previamente tu paleta de colores haciendo clic aquí colocas el código del color y así vas con cada uno de los colores dentro de tu página web para que tengas un look más consistente y más profesional el siguiente error también que observo bastante es que el ancho de tus franjas todos tienen un ancho distinto entonces lo ideal sería que cada franja que vas a colocar tenga el mismo tamaño por ejemplo vamos a suponer que todas nuestras franjas van a ser de este tamaño vamos aquí a nuestra herramienta si no la tienes activada puedes hacer clic aquí en tools luego en toolbar y aquí puedes ver el ancho de tu franja de forma que cuando vayas a hacer otra franja te fijas en qué tamaño en este caso tiene 478 vas a la siguiente franja y colocas el mismo número de esta forma todas tus franjas tienen el mismo tamaño y se ve muchísimo mejor el siguiente error también que a veces veo es que el diseño a veces es muy plano podemos agregar una que otra animación para hacerlo un poquito más dinámico y como lo hacemos bueno haces clic en el texto que quieras animar luego en este icono de animación y colocas una animación de esta manera entonces cuando tienes tu página web por ejemplo puedes darle un poquito de dinamismo con estas animaciones también otro efecto que me gusta muchísimo es este que te voy a enseñar vas a hacer clic en una franja con una imagen y luego aquí vamos a poner este efecto que dice parallax y ahora cuando le damos preview nos muestra este lindo efecto al bajar pero en este caso es una imagen pero se va moviendo con nosotros mientras bajamos el cursor y por último otro error también que pasa bastante es que nos olvidamos de nuestra versión móvil y no la editamos actualmente el número de personas que navega por nuestra página web en el celular es bastante alto entonces no debemos descuidar nuestra versión móvil simplemente le vas a dar aquí y vas a ir arreglando las imágenes si se llegan a mover del lugar o mover el texto de forma de que puedas tener una versión móvil que se vea y quede muy bien y bueno esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado muchísimo recuerda compartirlo y suscribirte para que puedas ver más vídeos como este nos vemos el domingo que viene en un vídeo nuevo que viene en un vídeo nuevo y y y y y y y y y Gracias.